¡Qué marcha tiene mi niña! Bueno chicos, estamos de limpieza en la cocina. Hoy toca cocina. Hoy toca cocina. Y entonces estamos organizando lo que son los moles por dentro y vaciando todo aquello que no nos venga. Mira, ¿qué es lo que hemos puesto ahí arriba? Esto es una parrilla, ¿no? Una parrilla, sí. Parrilla, el cacharro de harinar, la quesera, harinar, las fuentes de... Mira que mora mi ojilla. Es preciosa, mira chicos. ¿Os acordáis de la tienda? ¿Existe todavía? Yo creo que sí. Como en Alhoja, dos gatos priestos, ¿no? Sí, algo así. Que era portuguesa. Y esta es la vajilla de ella, mira, ¿veis? Esta es su vajilla. Lo que pasa es que las tiene ahí... Tengo 12 servicios. ¿Veis? Lo que pasa es que tienen... Ahí tengo 6 puestos, 6 servicios. Aquí tiene 6 servicios y lo otro lo tiene guardado. Y el resto. Bueno, pues venga. Ahí la vajilla. Pues ahora podría poner, mira, estas fuentes. Estas fuentes que también son... Mira, aquí está otra de estas del gato también. Ahí. Puede ponerla... Ahí. Mira, y esto también. Que también son de... De negatito y eso. Sí, 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 mira, sí, escúchame. No, es que quiero meter la... Ah, ahí. La mandolina esta. O la dejas ahí. La mandolina y coge polvo. Por eso. Hay que coger polvo. Ya está, voy a tener el cajón de los calcetines. Claro, bueno, aquí viene. De momento. Claro, es que hay que coger... Aquí pone las cosas para que se puedan coger. Si no, está bobi un montón, chico. Y ahora qué falta. Ah, las cajitas que hay de negatito también. Estos que son las fuentes. Estamos sin olas. Las asitunitas. Mira, mira qué bonito. A ver, que lo vean. Mira qué chula. Pasitonitas, esas cositas. O salsas. Ustedes de salsas, o camules, o lo que sea. ¡Ay, qué mona, por favor! Venga. A su sitio. ¿Dónde puede ponerla? Ahí. Eh, pues ya está. Ya está, ya no carguen más ese muelo. Bueno, a ti la cubretería esa, ¿qué va a hacer con ella? Sacadle, ponenla ahí. Esa sí. Ya va a sacar. Para ver si le empiezan la cubretería. Venga, vamos a ver. Bueno, chicos, pues tiene aquí mi hija unas lentejitas. Para lizar. ¿Y las lentejas? ¿No las has echado todavía? ¿No las has echado todavía? No. Yo las he hecho todos juntos. Ahora las he hecho. Bueno, pues aquí tenemos unas lentejas sin lentejas. Primero tenemos que poner más plantitas las verduras y eso, después las lentejas. Vale, vale, vale. Bueno, yo las he hecho todos juntitos. Cada casita es un mundo. Pero que bien huele. Pero esto pone todo a fuego muy lentito. Claro. Bueno, chicos, ya han hecho las lentejitas. Qué rico huele. Bueno, aquí me he puesto el cacharro de los tapas. Botellitas, tapas. ¿Esto qué? ¿Vanessa? Eso es para cuando abres la cebolla por la mitad y no la usas entera, lo metes a él y se conserva muy bien. Ah, entonces todos los cacharros que tiene de otros colores igual que esto, es lo mismo, ¿no? Ah, qué chulo. Bueno, pues aquí está lo de los tapas. Bueno, pues aquí está lo de los tapas y los tapas. Se puede coger todo súper bien, chicos, que es lo importante. ¿Qué es lo que hace? Seleccionando, ¿no? Lo que va a ir aquí en el cajoncito. Estos cajones que son muy estrechitos, miren. Son muy, muy estrechos. Estos cajones que son figuras para las pastas. No, para las galletitas, ¿no? Para las galletitas. Por Dios, tu hermana me los ha pedido y ahora dejarlos. Pues aquí tenemos el de las tazas, el de los biberones, que no os perdáis, ¿sabéis? Os voy a contar una historia de nuestra pequeña Valentina. Ustedes ve que le faltan los tapones a los biberones, ¿no? ¿Por qué será? Pues porque lo cogió el otro día para la acuarela. Vamos allá a la acuarela. Y nos tenemos en el fregaplato. ¡Muchas gracias! Bueno, y aquí tenemos lo que son las ollas y las sartenes. Está súper organizado. Es que se puede coger todo súper bien, chicos. Que es lo importante. La cocinita de mi Vanessa es pequeñita, muy pequeñita. Entonces, pues, hay que organizarla. Bueno, seguimos. Mira, ¿ustedes saben que estos cuchillos son de Valentina? A mi niña le gusta un montón la cocina. Sale a su abuela y a su madre. Son cuchillos que no cortan. Que cortan, pero no cortan. Bueno, cocina más con Francesco Biergolini. ¿Verdad? Con el padre. Está súper, pero nosotros también cocina un montón. Su juego de cuchillos, por favor. No, no te lo pierdas. Qué arte, qué gracia. Bueno, pues tenemos este con la batidora y la sandwichera. Y lo que estáis viendo. Unas poquitas de copa, que para qué más. Y aquí los platos y los enseñantes, vasos y más vasitos, chicos. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado prácticamente. Y ya está apartado de la estantería, chicos. Que de ahí va todo y va todo para afuera porque se ha comprado una colección de bote para almacenar. El cuchillo de Valentina también. Ah, para cortar. Es así. Ya cortando, ¿eh? Qué gracia. Y esto es para las patatas. Esto lo usa ella para las patatas. Eso es lo que os decía, chicos. Que se ha comprado una colección de bote, ¿verdad? Súper bonito. Cuando ya venga, pues... ¿Dónde lo has comprado? En Temo. En Temo. Cuando lo traigo, las me enseñas. Se ha comprado un montón de bote. Va a tenerlo todos iguales. Bueno, chicos. Pues mira. Estoy aquí pasando las verduras de las lentejas. Para echárselo a las lentejas, que están muy buenas. Pero de todas maneras, como que hay muchas calabezas, papa y zanahoria, le echo a mi Valentina algún purercito. Esto solamente tiene las patatas, la calabaza y la zanahoria. Y un cachito de pollo que le he echado a las lentejas. Pasa que tiene el color así por las lentejas. Bueno, pues las estanterías ya están también limpias. Está sobrado. Está súper vacillita. Está todo muy recogido. Y ya, chicos, pues... Las lentejas terminadas. ¿Veis? Os doy un besote muy grande. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bueno, mi niña, está haciéndote comer. A ver, chico. ¿Qué me está haciendo que coméis? Oh, Dios. ¿Qué me está haciendo que coméis? Cebolla con patatas. Cebolla con patatas. Digo... Cebolla con zanahoria. Cebolla con zanahoria. Con zanahoria. Qué bueno. Está riquísimo, cariño. Y con un pastelito para que sepa bien. Ah, un pastelito para que sepa bien. O que lo voy a hacer a la plancha. Ah, que lo vas a la plancha. O nada, chicos. Que lo vas a la plancha. Ahí. ¿Dónde está la plancha? Alón, no será, ¿no? Ah, vale. A la plancha esta. Vale, vale, vale. Pues nada. Me encanta. Voy a esperar, ¿vale? Para que me entiendes como es este chato. Pero tiene todo ahí, todo súper bien. Sufrido la de aire. Vete el aire, Freddy. Conta sus cositas. Bueno. Pues nada, chicos. Os dejo. Y la dios, Valentina. Ya solo ahora voy a llegar el hambre. Pues venga, vamos a comer. Opa. Upa. It's so great. I mean, eatows... It's not too rich.